La última emoción, representando a la gente, ya está en la calle, por la sensación de la historia de la vida, Fabio Rubén. Yo he impresado, porque Fabio hizo 2.2, pero que Fabio cayó, ¿me fijaste? A nuestra cantidad de clave. A continuación, representando a la gente, ya está en la calle, ya está en la calle. Gracias. Gracias. Representando a la gente, representando a la gente, representando a la gente, ya está en la calle, ya está en la calle, ya está en la calle. Gracias. Gracias. A continuación, representando a la gente, ya está en la calle, ya está en la calle. A continuación, representando a la calle, ya está en la calle, ya está en la calle. ¡Gracias!